Sería Rondón Tú no sabes cuánto te deseo Como pa' los tiempos antes, mami, vamos a darle a este perreo Pégate, bebé, si fue tan meo Que empiezan el chumeteo Y ya mismo vamos el bellaqueo Yo te sé, novio, que estás todo feo Mami, que tú no quieres conmigo, eso sí que no te lo creo Que tú estás bella, que te lo creo Pégate pa' acá más cerca, que es lo menos que te voy a dar el peo Tú estás buscando que yo te ejecute Que después de esta noche sé quién de usted Un yo paso y que te electrocute Yo me toman no bebesita, no me toque Me dicen que sola se pone bella aquí Mientras el pana le pelea, otro va a pasear la saca Si el novio se pone bruto, placa, placa Eres vampiro, esta noche voy a darte con la estaca La noche comienza, así que no pelees Ven, súbete en el trapecio pa' que te balancees Le di como un demente y nadie me interrumpió Pa'lante y pa' atrás, toda la noche me columpió